La pone en juego, la pide Simmer, la tiene el arquero, juega arriba con Jose, está muy solo, la lleva, no la aguanta, se la petizcan, la juega Iván, Iván con el arquero, la pone arriba, la regala Simmer la puntea, no, ahora son dos contra uno, no, llega Jose bien, lo corta bien, sin full, lo sigue, no es nada, sigue, en Chemenida saca, Bueno, el arquero, la provincia de Venidas tiene el control, si la controlan así, se va a ir el tiempo, eh, es corner Va a ser tiempo, no, pum, ataque de arco 19 minutos, Pipo, me dice, míralo Al medio dice un poquito menos, pero bueno, razón es lógico La juega de 14, la, oh, no, 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 no No le llego Simmer Corano que es 4 a 3, está ganando provincia, freina Sobra el final, lo dieron vuelta Pipo, eh, estaban perdiendo, lo pone arriba, la juega al arquero, Simmer atento, Iván también La pelota se fue lejos La tiene el arquero, se toma su tiempo, la regalan para Iván, la tiene provincia de Venidas, son dos contra uno, los punteros del arquero Se fue para el costado, rozando el palo pasó Pipo, eh, el saque de arco, la tiene eso La tiene eso La baja de pecho, para José, no le queda, ah, no le queda una, este no te pasa, no le queda una Veamos como está colmada la tribuna de este lado, ah, ah La cabecea, no, tiene el arquero Se acomoda, la tira para arriba Va Va a retomar el juego por la edición Creo que ya estamos con el tiempo cumplido Pipo La tiene José Busca la individual, no, la juega con Iván, le queda el rebote a él Cuando nos deja sin aliento el referee Ahí Que coro Lo va a dejar patear Pipo Algunas jugadas se pueden sacar de la mano Si no es la última jugada estamos ahí, eh Una lástima de 14, pide corner, no le dan, saque de arco Lo prueba el arquero, no, sale jugando, jugá rápido hermano, que se queda sin tiempo, ah De vuelta el arquero, la puntea, la tiene José, con Iván Basta al fondo y se le escapa El hombre, si señor Terminó el partido Pipo, la murga Perdió, sobre lo último lo dieron vuelta Segunda Ganaron los muchachos de Provincia Unida Que vienen jugando a un nivel espectacular, eh Desde la semana